La frase que conmueve a Independiente Los hinchas de Independiente estamos notando una mejoría en el rendimiento colectivo del equipo, y esperamos que esto continúe a lo largo de la temporada. Los partidos que se vienen serán muy exigentes y es fundamental que el cuerpo técnico tenga a todos los jugadores en óptimas condiciones físicas y mentales. Recientemente, el club publicó un emotivo vídeo en el que se muestra un diálogo entre uno de los preparadores físicos del club y un jugador convalesciente, uno de los pilares del equipo. En el vídeo, el preparador físico ofrece palabras de ánimo y detalla la fase de recuperación del jugador. Antes de seguir suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad, continuando. Entras en la fase de volver a empezar para readaptarte a la competición. La rodilla está estable y fuerte, ahora toca centrarse en los conceptos del juego y volver a entrenar a tope, comenta el profesional. Y añadió, ahora vamos a trabajar para perfilarnos, levantar la cabeza y hacer pases precisos. El próximo paso será volver gradualmente al ritmo de juego, incluidas las situaciones de contacto físico, que siguen siendo el desafío final. Este mensaje trae grandes esperanzas a todos los que esperamos con impaciencia el regreso de la estrella a los terrenos de juego. Aunque no hizo declaraciones directas durante el vídeo, el delantero se pronunció en sus redes sociales, tranquilizando a los aficionados con una frase motivadora. Cada vez queda menos, última etapa. También recordó que sus likes son muy importantes para el crecimiento del canal. Esta declaración, aunque breve, emocionó a los hinchas, que esperan ver muy pronto al jugador en acción. Y ustedes, hinchas de Independiente, creen que volverá en gran forma y marcará la diferencia en los partidos decisivos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!